Hola, amado, amada. Deseo que estés muy bien en esta hora. Y bien, cuando desarmé la pirámide la otra vez, saqué este acumulador de energía orgónica que tuve varios días, en unos varios meses estuve adentro de la pirámide. Y cuando lo saqué me llevé una sorpresa. Al abrir la caja, este acumulador de energía de vida, pude ver esto. Como ves, estas formaciones que se han hecho, ahí abajo también se ven. Me llamaron mucho la atención. Estas son formaciones de óxido, como se verá. Están en todas las paredes. Óxido de aluminio, como ya hemos hablado, que el aluminio se oxida. Y bueno, adentro de la pirámide había bastante humedad, lo que propició a que dentro de este acumulador se juntara humedad. Y bueno, resulta que en las investigaciones de Wilhelm Reich, él nos cuenta que dentro de los acumuladores de energía orgónica se van formando biones. Estos biones son una forma de energía, de vida, que son unas formaciones como ovaladas, así como unas ovaladas, pero chiquititas. Estas formaciones como parecido a un pescadito, un pescadito chiquitito. Estas formaciones de biones se van sumando y van creciendo como si fueran gusanitos. Van creciendo y bueno, van cambiando de forma. Y lo que podemos ver acá exactamente son esas formaciones. Estas particulares marcas de que yo digo que es óxido o que se ha saltado el material de aluminio directamente se ha desprendido. O no sé si se ha desprendido o se ha pegado algo acá. Pero si te fijás, tenemos que se han hecho estos microcúmulos, estas formaciones tubulares, estas formaciones de biones. Esta es la energía biónica que se ha ido acumulando y que bueno, que estos biones se fueron agrupando en forma de como gusanitos. Y fueron formando, fíjate que igual también por acá hay, por acá hay, y acá en el interior también tenemos, son como, no se ve bien, pero son como formaciones tubulares que se han hecho. Bueno, si podemos ver, ves que ahí se han formado y todo esto son como, justamente es la energía biónica que se fue acumulando acá adentro, la que fue saltando el material de aluminio y que fue generando el, esta, se ha ido desmolecularizando tal vez o ha ido cambiando su estado el aluminio. Así que bueno, esta caja orgánica la hice con siete capas de papel más aluminio en todas sus partes y las hice con este material que se llama cartón piedra, se llama, se usa para hacer manualidades y bueno, esta caja orgánica la hice con un, a base, a partir de rectángulos aureos. Como podrás ver acá te muestro, acá tengo un rectángulo aureo que lo usé para hacer este dispositivo, este es un aparato para, que he hecho a partir de rectángulos aureos para meter adentro una, un sistema de pelota giratoria, de plasma, para tener un recipiente. Y bueno, hice este rectángulo aureo y después de acá sacamos un rectángulo más pequeño, si podemos ver acá tenemos exactamente, en este rectángulo aureo tenemos por un lado, un cuadrado, un cuadrado perfecto y un rectángulo, este rectángulo es aureo y el cuadrado como sabemos es una figura sagrada, porque bueno, si se inscribe perfectamente dentro de un círculo, lo que le da el atributo de sagrado. Además con estas, con todas las formas geométricas sagradas podemos llenar perfectamente un plano, ese es otro atributo de los materiales, de los elementos sagrados. Y bueno, casualmente descubrí que dividiendo el rectángulo aureo en cinco partes, el lado más largo del rectángulo en cinco partes y sacando dos partes por un lado y tres partes por el otro, tenemos exactamente la división del cuadrado y el otro rectángulo más chico y esta cualidad, de que luego de acá podemos sacar de este rectángulo más chico, podemos sacar otra vez un cuadrado y un rectángulo y nos va a salir un rectángulo aureo perfecto y un cuadrado perfecto y así vamos a poder seguir hasta el infinito, hasta el infinito para abajo y hasta el infinito para arriba. Esa es la otra cualidad de las formas aureas, que son fractales justamente por eso, porque se pueden replicar por el infinito, tanto hacia arriba como hacia abajo. Así que bueno, y esta proporción exactamente es lo que sería, acá estaría el campo gravitacional que le digo en este rectángulo aureo, estaría acá exactamente entre el cuadrado que representaría un orgón y el rectángulo que representaría el otro orgón. La división exacta entre el cuadrado y el rectángulo es la que nos da el punto cero, digamos, donde se abrirían los dos éteres y de donde podemos sacar la energía libre. Y bueno, utilicé estos rectángulos que saqué desde acá, de las ventanitas estas, para hacer esta caja orgónica. Con esto hice las tapas y la parte de abajo y luego lo dividí en dos y con eso hice las paredes. Y después saqué otro rectángulo aureo, otro rectángulo que no era aureo, pero bueno, chiquitito acá y lo puse al costado. Y bueno, de esta manera me quedó la caja. Esta caja tiene también adentro estos papeles, tienen siete capas de papel y aluminio y además le puse en algunas capas hormuz. Esto tiene acá arriba hormuz. Y bueno, así que ahora te voy a mostrar cómo podemos hacer un rectángulo aureo para hacer esta hermosa caja acumulador orgónico que realmente ha funcionado muy bien. Así que, bueno, pasamos a ver el siguiente video. Muchas gracias, que te guste mucho. Bueno, así que tenemos una recta y acá tenemos la medida de 9.423. Está bueno igual que sea un poquito más grande que 9, porque así la carta que nosotros vamos a hacer va a ser de 9. La vamos a poder hacer de 9 por 9. Ahora vamos a hacer la perpendicular. Ponemos acá en el inicio de lo que va a ser nuestra recta, donde va a estar la esquina del ángulo. Y vamos a agarrar con el compás, vamos a hacer más chiquito nuestro compás. Y para eso vamos a hacer un arco. Vamos a hacer un arco. Bien, ahora manteniendo la misma abertura de nuestro compás, vamos a poner acá en la intersección de la recta que hicimos y el arco que acabamos de hacer. Entonces ponemos la base del compás ahí, la punta del compás, y hacemos una marca sobre el arco. Ahora ponemos el compás sobre la marca que hicimos en nuestro arco y hacemos otra marca. Ahora, con estas dos marcas, manteniendo en el mismo lugar, vamos a hacer una marca arriba, más o menos a la línea de lo que sería una recta a 90 grados, la perpendicular a la recta original. Y acá hacemos, ponemos el compás en este arco, en esta marca. Y marcamos. Con nuestra regla, ponemos sobre el punto y sobre la marca que hicimos original, sobre la marca que hicimos al final, digamos. Y marcamos una recta. Ok, con nuestro compás, vamos a abrir a la distancia de 9.423 o por ahí, como hicimos. Y bueno, ya tuvimos, lo ponemos acá en nuestra esquina, ahí marcamos. Marcamos en la perpendicular. Y ahí tenemos las dos marcas. Ahora vamos hasta acá, hasta la marca que hicimos sobre nuestra recta. Hacemos en una marca, en una hipotética perpendicular a la recta. Y acá marcamos en la otra hipotética. Y ya tenemos definidos los cuatro, las cuatro esquinas. Marcamos acá en la esquina. Ponemos en la esquina el compás. Marcamos en nuestra recta, a la medida que queremos nuestro cuadrado. Ahora marcamos, ponemos en la marca que acabamos de hacer. Y marcamos en una hipotética a 90 grados, más o menos. Y ahora hacemos en la otra esquina, esta esquina que marcamos ahí. Y marcamos, y de esta forma nos quedan delimitados los cuatro lados de nuestro cuadrado. Un cuadrado, un cuadrado que va a tener los cuatro lados iguales, perpendiculares. Y a 90 grados. Acá tenemos nuestro cuadrado. Un cuadrado que tiene los cuatro lados iguales. ¿Cómo podemos saber si nuestro cuadrado tiene los ángulos? ¿Los ángulos están a 90 grados? Muy fácil, midiendo las diagonales. Si medimos las diagonales, y si las diagonales nos dan bien. Bueno, una vez que tenemos nuestro cuadrado, un perfecto cuadrado, o bueno, lo mejor que podamos hacer. Para hacer un rectángulo aureo, lo que tenemos que hacer es marcar la mitad. La mitad de un lado. Si tenemos, bueno, nos quedó de 9.5 al final. ¿Viste cómo es? Puede pasar. Así que 9.5 o 95 milímetros. Nosotros dividido 2, nos da 47 milímetros y medio. Ahí hacemos una marca. Hicimos una marca en el centro de la recta. Si queremos, podemos, de esta manera nosotros hacemos una recta desde el centro del cuadrado hasta la esquina superior derecha. Y ahí tenemos un rectángulo, un triángulo. Ahora vamos a abrir nuestro... Ah, y acá vamos a estirar un poquito más esta recta. Esta recta tiene que ser más larga porque acá adentro va a entrar nuestro rectángulo aureo, que es lo que queremos hacer. Entonces ahora, con nuestro compás, lo abrimos hasta esta esquina, desde la marca del centro, esta marca que hicimos recién, en el centro de uno de los lados, hasta la esquina. Y marcamos, con el compás, una línea hasta la base. Y ahí nos quedaron, digamos, que si este es nuestro punto A, y este es nuestro punto B, acá tenemos nuestro punto C. Muy fácilmente, ahora con el mismo compás, lo volvemos a reducir desde el... A la distancia de nuestro lado, venimos a nuestro punto B, que delimitamos recién. Y ahora, abrimos desde A a B, nuestro compás, marcamos acá arriba. Y ahí nos quedó nuestro punto D, que este va a ser el cuarto punto de nuestro rectángulo aureo, con medida aurea además. En realidad, en realidad, acá tenemos dos rectángulos aureos. Lo que tiene en el rectángulo aureo, es que es un fractal. Es decir, acá tenemos delimitado un rectángulo aureo. Muy bien. Y acá, tenemos delimitado otro rectángulo aureo. Luego, si nosotros continuáramos, de acá sacáramos, sacáramos otro, podríamos seguir así hasta el infinito. Y igualmente, hacia abajo podríamos seguir así hasta el infinito. Y esto es desde a partir de acá, podemos sacar la espiral, la famosa espiral de Fibonacci, que se va extendiendo hacia el infinito. Y bueno, por eso es importante. Técnicamente, este rectángulo es igual a este rectángulo. No en proporciones, no en medidas absolutas, pero sí en proporción, en una proporción relativa. O sea, relativamente, la proporción de esta respecto de esta, de este, es la misma. Entonces, podríamos decir que es el mismo rectángulo. No en magnitud, eso es. Magnitud, no en magnitud absoluta, que sería el volumen. Volumétricamente no es el mismo rectángulo este que este. Pero sí en magnitud relativa. Quiere decir que van, que, que esta, esta, este lado y este lado son proporcionalmente iguales a este lado y este lado. Así que bueno. Entonces, para nosotros, una vez que acá tenemos este rectángulo, para hacer nuestra caja orgónica, vamos a necesitar cuatro rectángulos. Dos rectángulos. Van a ser, un rectángulo va a ser la base. Acá te voy a hacer un croquis así. Y, un rectángulo va a ser la base y otro rectángulo va a ser la tapa. Y ahora nos quedan las caras, los lados, los lados, digamos, y los lados más largos y los lados más cortos. Así que, con otro rectángulo, lo cortamos a la mitad. Y tenemos las caras más largas, los lados más largos vamos a tener. Y de esa manera, teniendo esta altura y la distancia de la base, vamos a cortar el otro rectángulo que nos queda. Nos va a quedar una cosa así. Del otro rectángulo que nos queda, vamos a sacar los dos lados que irían acá. acá, que irían de base, que irían en este lado más corto. Y acá vamos a pegar el último rectángulo, que sería el rectángulo de la... Vamos a volver a decir, tenemos un... Delimitamos un cuadrado. Delimitamos un cuadrado, midiendo las... Haciendo la recta. Acá con los dos puntos, hicimos esta recta. Y luego, hicimos... Marcando así, marcando en la esquina, marcando en la esquina, marcando acá. Ahí ya tuvimos el cuadrado. Luego, conseguimos la mitad de la recta. La mitad de la recta. Y con esa mitad de la recta. Hasta la esquina superior. Mujemos hasta la esquina superior. Y de ahí marcamos una recta. Desde la esquina superior. Hasta el lado de la base. Y una vez que tenemos ese, ya tenemos... Ya tenemos... Dos lados de nuestro rectángulo. Así es como, teniendo ese lado del rectángulo. Me dimos acá. Y luego, teniendo este otro lado del rectángulo. Me dimos acá. Y de esta manera, este recta... Esta caja... Va a tener las proporciones... Esto es un rectángulo áureo. Entonces, la caja va a tener una proporción áurea. El reflejo del infinito. Además de que vamos a estar usando una medida áurea. Está bueno utilizar esta medida. Que es un poquito más grande. Que nueve. Porque después, la carta que nosotros vamos a meter. Va a ser de nueve por nueve. Y de esta forma vamos a poder doblar nuestra carta a la mitad justo. Y nos va a entrar justo adentro de la caja. Si no, va a tener que ser un poco más chiqui. Y bueno. Para seguir respetando todo eso. Amada vida y amado ser. Espero que te guste mucho este video. Luego, bueno. Ya está bastante aclarado el tema. Para poner la carta adentro. Lo otro que te quería decir es que, bueno. Lo podemos escribir con un papel. Preferentemente, como vimos. Vamos a poder cortar un papel de nueve centímetros. Por nueve centímetros. Un cuadrado. Y ese cuadrado lo vamos a poder dividir a la mitad. Doblarlo a la mitad. Y para poder guardarlo adentro de nuestra caja áurea. Con proporciones áureas. Y con medidas áureas. Lo otro que te quería decir que está bueno. Que lo escribamos con lápiz. Ya que las tintas de las lapiceras contienen metales pesados. Y otros elementos que pueden ser perjudiciales. Y complicar nuestro experimento. Ya que vamos a acumular energía de vida. Y bueno. Podemos generar otros efectos. Así que, bueno. Tal vez más adelante esté comentándote algunos otros detalles. De esta magia psicotrónica. De este acumulador de energía de vida. Que vamos a poder utilizar para cumplir deseos. Así que espero que te guste mucho este video. Compartilo. Suscríbete. Dale me gusta. Muchas gracias por ver. Hasta luego.